Primer Nardo, al mejor estilo del petrismo, mentiras, al mejor estilo de la Colombia inhumana, hipocresía, al mejor estilo del pacto histórico, engaño, patraña, acabaremos con la corrupción, vamos con las mentiras del gobierno, 2022-2026, acabaremos con la corrupción, y miremos esta imagen, Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, los dos Gus, engañando al pueblo colombiano, descarados, acabaremos con la corrupción, 700 mil millones de pesos, el DAPRE, chuzadas, en fin, primera, vamos con la segunda, más risa me da, el diésel, la gasolina y todo, al final termina diciendo el ministro, Sí o sí, por encima, veamos Perjuicio a camioneros y transporte público en tanto mantendremos los subsidios en la CPM Tendremos que ajustar el precio del diésel, y será la próxima medida que tiene que tomar, impopular, este gobierno Y de paso estoy anunciando que hay que tomarla, y que no va a haber acuerdo Después de escuchar, uno dice, ¿esto con qué se come? El país de las maravillas, de las maravillosas mentiras A la gente definitivamente le gusta así que lo engañen, y termino con esta perla Los invito a que voten por el más honesto, por el más decente, por el más diáfano Y después, veamos esta invitación que hace el flamante presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego Este 11 de marzo, vote por la gente decente, no vote por los corruptos al Congreso de la República En Senado y en Cámara, vote por Decentes En Colombia no podemos y no podíamos perder la esperanza Decentes nace para quitarle 50 billones a la corrupción que se roban en Colombia cada año 50 billones del presupuesto para el alimento de nuestros niños Y ahora lo señala como ladrón, rata y corrupto Todo corrupto se va, eso no tiene discusión, como se fueron ellos El jefe de Olmedo se llama el presidente de la República No tenía otros jefes arriba Por tanto no podía recibir órdenes más que del presidente de la República Que Olmedo y Schneider no pueden quedar libres con la plata Tres grandes mentiras de un gobierno funesto y nefasto ¿Será que me lo estoy inventando para que los mamertos, Ivón Gómez que es un falso perfil El presunto acosador, Holman Morris El presunto kickboxing de Benedetti Y todos esos pillos que hoy gobiernan a Colombia No estoy metiendo mentiras, o si